Para motivar estrategias que permita consolidar alianzas de transformación regional y nacional desde la educación, el rector UIS Hernán Porras Díaz se reunió con la presidenta del Parlamento Andino y congresista colombiana Gloria Flores Schneider y el secretario general del Parlamento Andino Eduardo Quiliquín Gamazon. La UIS ha recibido con un gran reconocimiento esta propuesta y estamos felices de que sea esta universidad y las universidades de Santander las que se articulen para cobijar la presencia de las universidades de la región andina que harán parte de esta red andina de universidades. Dentro de las estrategias de fortalecimiento está la creación de la red andina de universidades dirigida a fortalecer las relaciones bilaterales con los países andinos en temas de movilidad, investigación, transformación regional, paz y acreditación entre otros. Desde aquí lanzar la red de universidades andinas que busca articular a las universidades de la región en función de construir las propuestas, la capacidad de análisis sobre los desafíos que tiene la región andina y que tiene América Latina. Otro de los temas tratados durante el encuentro fue el de crear en la UIS el Parlamento Universitario. Bueno, el Parlamento Universitario es un modelo de participación ciudadana que hace el Parlamento Andino. Parlamento Andino como órgano de representación ciudadana tiene entre sus apuestas la generación de espacios para que los jóvenes líderes de la región, de nuestros países miembros, tengan ese espacio desde donde hacer una reflexión ciudadana, desde donde alentemos el recambio generacional de la política, en donde involucremos a los jóvenes ciudadanos andinos para que se hagan parte de la discusión, pero también de la construcción, de la solución de propuestas para los problemas que hay en nuestros países. El Parlamento Universitario, sin lugar a dudas, constituye una posibilidad de que nuestros jóvenes estudiantes universitarios puedan contribuir a la generación de propuestas para la resolución de problemas. La idea precisamente es que no solo nos veamos hacia Europa y hacia Estados Unidos, sino nos veamos en ese sueño de la patria grande, en que nuestra propia región andina y latinoamericana tenemos todas las posibilidades para crecer, para construir nuestras propuestas, para ser grandes. Gloria Flores Sneijder afirmó que la próxima plenaria del Parlamento Andino se realizará en Bucaramanga, específicamente en la Universidad Industrial de Santander. Gracias por ver el video.